Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pokémon Soul Server Episodio número 28 Lo dejamos en el faro Porque conseguimos las chispitas Las chispitas son la mierda esta Que consiguió el Anfaros Al estar junto al otro Anfaros Y le ponemos la torre de radio De Ciudad Trigal La torre de radio en la que Se supone que iban a mandar ondas sonoras Para poder controlar a todos los Pokémon De la zona Y bien, si no recuerdo mal Nos dieron en el ala plateada Creo que nos dieron que nos permitiría Bajar a las Islas Remolino El objeto clave supongo estará, Enrique El ala plateada, aquí está Misteriosa ala de un brillante color plateado La cual usaremos para poder acceder A donde está Lugia Pero antes tenemos que ir a A Ciudad Iris Porque tenemos que luchar Contra las 5 bailarinas O las 5 damas Que nos vamos encontrando a lo largo de la serie Y nos hemos ido poquito a poco encontrando Vale, voy a mover el micrófono Un poquito para que Creo que se suene mejor Y... De vida, ¿qué tal están mis Pokémon? Todo está todo bien Es más, creo que no combatí en ningún momento Y nos vamos a ir Aquí Para ver si se ha activado el evento directamente ¿No? O se activa ahora Cada día sin excepción Practicamos nuestra danza En este escenario de la vida Y de igual modo Ni un solo día Eludimos el cuidado De nuestro Pokémon Para que Poco a poco Vayan progresando Vale Pues entonces Todavía no Todavía no tengo que luchar Contra estas Sé que tengo que luchar Es lo único que sé Entonces lo que vamos a hacer Es ir a Pueblo Caoba A Pueblo Caoba Creo que es la mejor opción Que tengo ¿No? Porque al salir de Ciudad Olivo No me dieron nada Nadie me llamó No ocurrió absolutamente nada Así que voy a Ciudad Olivo A ver qué ocurre ahora No sé si tengo que ir a visitar Al... Al Profesor Oak Al Profesor Oak Al... Sí, bueno Al Profesor Oak Él o alguien Se abue... Sí, se abueado Madre mía Qué guapo, ¿no? Pero yo le he dado Yo le he dado Ciudad a Pueblo Caoba, ¿no? No a Ciudad Olivo Juraría que le había dado A Pueblo Caoba Pero bueno Un vuelo Y ahora sí que si nos vamos A Ciudad Caoba Por fin Y... Cruzamos para la derecha Si no recuerdo mal Tengo muy bien silencio Porque si no lo tengo en silencio Si no lo tengo en silencio Perfecto Vamos Vamos los primos Visita la tienda de la abuela No es que venda cosas Que no encuentre en otras partes Pero para comprarlas en otro sitio Mejor que comprárselas a ella, ¿no? Vale, ¿puedo pasar? Sí Me deja pasar Ruta 44 Oh my god Voy a ganar Seguro No sé Todavía no es el evento De Lugia A lo mejor Preparar un desafío De la mano De la mano Del medium Manfred Puede que no sea El evento de Lugia Todavía Perfectamente No No me estoy pasando De roja Ni mucho menos Chato es psíquico volador Va a morir de un golpe Puede que sea eso Puede que tenga primero Que vencer a A Débora Débora es la líder Del octavo Y último gimnasio De Joto Doma Dragón Vamos Tipo dragón Su Pokémon Chispazo Anulación Vale, no voy a usar Chispazo Creo Exactamente Vamos a usar golpe Cabeza Ya que cadabra Es malo defensivamente Y justo ha usado Reflejo Que aumenta la defensa De De todo su equipo Vale, si corra yo Le va a quitar Bastante, bastante A nuestro querido maestro Miradlo Un crítico encima Ya decía yo Que tanto No me podía haber quitado Madre mía Casi lo he matado Sigo rayo De nuevo Me va a quitar Hasta el número Efectivamente Un golpe Cabeza Y muere Este cadabra Que efectivamente Es muy malo De defensa física Un maestro Gana bastante experiencia Dani También obtiene Bastante experiencia Y poquito a poco Vamos ganando Y poco más Vale Creo que debería Hacer algo Muy importante Que no puedo No puedo Dejar de hacerlo En ningún episodio Que es ir a Ciudad Trigal Sí, a Ciudad Trigal Iba a decir Pueblo Trigal Ir a Ciudad Trigal A peinar O cortar el pelo A Adani Para que aumenten Su felicidad Y se convierta En un crobat No puedo parar No puedo parar En ningún momento A hacer eso Hola Hola ¿Qué tal? No, coño ¿Qué haces? Que no has curado Enrique Vale No hay ningún tipo De problema Podemos seguir curando Gracias Muchísimas gracias Señorita Enfermera Joy Y ahora sí que sí Nos vamos a ir A cortar el pelo Y vamos a volar Hasta Pueblo Caba De nuevo Para seguir Hacia la derecha Vale Yo recuerdo Que a esta altura Justo después De pasarte Lo que es La torre esta Puedes acceder A las Islas Remolinos A capturar Lugia Pero No sé ¿Sabes? A lo mejor Me estoy equivocando Mucho Porque estoy dudando Al mismo tiempo Estoy en duda De que sí o no Y estoy más por parte De que no A que sí Vale 300 pavos Para que me aumenta La felicidad ¿No me cobraron 500 ayer? Creo que me cobraron 500 Creo Puede ser Perfectamente Vamos Bien Ya está Dani Parece contento Aumentando la felicidad Poco a poco Yo creo que Dándole 3 veces Más que suficiente Para que pueda Para que pueda Evolucionar Vale Pueblo Caoba Volvamos con vuelo Y ahora sí que sí Vamos a ir A la derecha Y hasta que no lleguemos No piens parar Vale Ruta 44 Vamos a coger El Bunguri Porque recuerdo Que quiero Completar Porque es La caja No tener Ni un hueco Vacío Es algo fácil No es Ningún tipo De reto Ninguna complicación Vamos a coger Esto también Un cabezazo Sí venga ¿Por qué no? Haz un cabezazo A lo mejor me sale Un hair cross Y me alegras La tarde Nada No cae nada No le peguen más Si no cae No cae ¿Vale? No seamos Tontos Máximo repelente Y voy a decir Cabezotas Pero sabéis Que ha quedado Demasiado forzado El chiste O eso pienso Pesco hasta que no puedo más Y lucho hasta desfallecer Esta es la relación Que tengo con mis Pokémon Vale Para no desafío A manos del pescador Edgar Será un Remorite Y un chimpazo Debería matarlo Sin ningún tipo De problema O ningún tipo De complicación Este Pokémon Evoluciona ¿Cómo era? Octopus O Octopus O algo así Se llamaba O Octailor O algo así Al mismo no recuerdo Como se llamaba Pero era un pulpo ¿Sabes? No tiene ningún tipo De sentido Con un Remorite Que Remorite Está basado Con el Pokémon este Que va En la aleta En las aletas laterales De los De los peces Manta Es sin sentido Alguno Evoluciona Un pulpo Pero bueno Ya sabéis Como es Pokémon Sabéis lo que os quiero decir Como evoluciona Un pollo De dos patas Un luchador De cuatro Bueno A cuatro A dos patas Y dos brazos Pareces fuerte Los buenos entrenadores Siempre buscan Buenos rivales Pero tú eres buena ¿Acaso, hija? Tú eres buena O voy a tener que Darte detrás Tras por detrás Entrenadora Guay Me saco un Mareb Si te lo quecéis Fuera tipo Roca De verdad Pues le sacaría A él Pero como no lo es Voy a sacar A Kike Que hago un rodafuego Y ese Mareb Y ese Mareb No debería aguantar Un rodafuego De Kike Pero por nada Del mundo Es para el rodón Me baja la velocidad Me baja la velocidad Me la baja mucho Rodafuego Y debería matar A este Mareb Porque no creo Que aguante Un rodafuego Es imposible Por mucho nivel 29 Que tenga Ahí está Efectivamente No Bueno Mejor dicho No aguanta Iba a decir No muere No aguanta el rodafuego Y Kike Gana 91 puntos Dani Suena nivel 29 Que le viene fenomenal Y ahora me saco Un Bellosong Seguimos luchando Tipo planta Está un rodafuego Y este Bellosong Está eliminado Y fuera de combate GG Un criótico encima La verdad Pero Kike Por favor Guarte los crióticos Para cuando sea realmente importante Ahora mismo no lo es Dani gana 571 puntos De experiencia Y me dan dinero Me llama mi madre Me ha llamado Dos veces seguidas Madre mía Cuanta gente por aquí Con solo mirarte Sé cuál es tu nivel Yo soy bueno Con los Pokémon Y veo que tú también Vale Pero que tienes Enseñame lo que tienes Perra Un Charmeleon Mira Mira un Charmeleon Vamos a cambiar A gachonda Aquí está Le bajo el ataque Con la intimidación De kachonda Me saca cada susto Que creo que me baja La defensa La velocidad Me baja mucho La velocidad Un surf Charmeleon Se convierte Más rápido Que kachonda Tipo Aguar El colmillo Higeneo Me hace poquísimo Casi nada Y kachonda Muele O mejor dicho Mata De un surf A ese Charmeleon No lo aguantaba Efectivamente Y listo Experiencia De un start El maestro Sobre el nivel 37 Madre mía Que nivel Acos Y ahora me saco Magnemite 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 Tipo Eléctrico A cero Y ahora sí que sí Un asco Bueno un asco Ya no tengo asco Me hace muchísimo Kike Tú no tienes asco Tienes una red a fuego Y muere ese Magnemite Efectivamente Muere ese Magnemite Y listo Otra cosa Mariposa 276 puntos De experiencia 276 para Dani También Y No evoluciona Una lástima Cambiamos Porque está a nivel 37 37 Y kachona seca A nivel Wow Tienes muchas medallas No me extraña que seas tan fuerte Me pregunto si Morty De gimnasio Iris Estará aún entrenándose Él sí que me dio una paliza Pues si Si te ha vencido ese No es que sea muy bueno A mí me duró Puff Poquísimo Hemos luchado contra este hombre Lo he hecho también de aposta Aparte que la entrada está por ahí Pero puedo tirar por la izquierda ¿Sabéis? ¿Sabéis algo del Pokémon pájaro legendario? Pues mira Hay tres aves legendarias Claro que son Moltres, Zapdos y Articuno Luego está Ho-Oh Que es el Pokémon legendario Que representa el día Y el arco iris Por si ¿Sabéis? Por si quieren más información Luego el legendario Pues también está luego Volador psíquico O volador dragón O psíquico dragón Creo que psíquico dragón Pero No son pájaros Iba a decir Los señores Lazios y latías Pero claro No son tipo No son tipo voladores No son pájaros Entonces no No los cuento Y Megapigyo Creo que se considera Un pájaro legendario Para que veas Al igual que Arcana Y Arcana es un perro La Pokédex Dice que Arcana Es un poco más legendario Cuando no lo es Pero seguramente Se refiere a Ho-Oh Lo más seguro Como lo he dicho El pájaro legendario Creo que he usado Furia dragón Sin querer Y eso no va a matar A este Pidgeotto Ni de broma Lo deja en mitad de la vida Puede ser seguramente Pero efectivamente Pero no lo mata Para otro surf Y a ver que tal Muere Bueno Que tal muere No, muere sí o sí Y nada más Creo que no le queda Ningún Pokémon más Puede ser Puede ser Puede ser Me estoy pasando de la rosca Efectivamente Lo he derrotado Wow Wow Así que No, no te voy a dar Mi número de teléfono Pero es que no Que no Que no Tienes que reconsiderar Tu respuesta Que no hijo Que lo tengo Muy muy bien pensado Aquí que hay Ruta helada Cuidado con resbalarse Caerse O quedarse helado Es verdad La ruta helada No sé si capturar Mira Un Un swine No sé si No sé No sé si hacer La ruta helada Tengo torbellino Por casualidad Creo que sí Torbellino Si tengo la MT Torbellino Pero creo que no puedo usarla Hasta que no O es cascada La que no puedo usar No me acuerdo De nada En serio Vale 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 Ya lo he visto Era cuestión de tiempo Y espérate Aquí se Efectivamente Aquí el nota este Se le ha caído La La cosa esa Que creo que es una MT Aquí Aquí Anda mira La cascada Ahí está La M MO07 Cascada Yo sabía que tenía Aquí una MO Pero se la podemos enseñar Ahora mismo A A Cachonda Porque es Físico Es tipo agua Tiene 80 de potencia ¿Sabes? Es un surf Pero Pero físico Y Cachonda Es más físico Que especial Entonces vamos a enseñarle Cascada Aquí conmigo Y el furia dragón Le voy a quitar Furia dragón Si le voy a quitar Furia dragón Es lo mejor Uno Dos Si Puff Cachonda Olvida como usar El movimiento surf Y aprende Cascada Y ahora El hombre Este me dice Oh Había perdido Se me había caído La MT O algo así Seguramente Ese objeto Que está ahí Es una máquina Oculta ¿Verdad? Se me ha caído A mí Pero mira Ya que has ido A recogerla Expresamente Te la puedes quedar Contiene cascada Y sirve para Remontar cascadas ¿Yo? Yo antes de poderme Remontar cascada Tengo que comprar Unos zapatos nuevos Mira que majo El hombre Ala Y eso ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo cojo eso Perra? Un ball bat Colmío y hielo No creo que tengan Ningún tipo de problema Es más Y va a subir De nivel Seguro Al 100% Comprobado y corregido Y exactamente Es correcto Muerto de un golpe Con colmío y hielo Y nada Mira pues No sube de nivel Vaya Ahora lo de los agujeros De las piedras Hostia Espérate Ah bueno Tengo a 3G6 En el caso Que nadie Tenga de mi equipo Fuerzas Solo enseño a 3G6 En un momento Y listo Delivir En fin Gran Pokémon Mejor persona Vamos a hacerlo Un cascada Y otra cosa Mariposa Mira como baja la vida O Kiritico encima Oye un momento Te voy a mirar Lo de Voy a mirar Porque es que no recuerdo Ahora mismo De Cuáles son las ventajas Y desventajas De cachona Podría haberlo mirado Ahora que había subido De nivel Pero No se Vale Es un Pokémon Físico 97 De ataque Y 80 De defensa especial Vale Es un Pokémon Atacante Ofensivo Y defensor Especial Y Uy voy a quitar esto De aquí Que molesta Y Y Y Creo que Vamos a empujar esta Que no tiene Nada de fuerza Pues no hay ningún No hay ningún tipo De problema Fuerza ¿Quién puede aprenderla? Traje de ahí Seguro Si Venga Traje de ahí Te toca Eh Si Vamos a sustituir un movimiento El movimiento va a ser Pato de abajo Lanzar roca Bloqueo Le corta el paso Le corta el paso al rival Con los brazos Para que no pueda escapar Esto viene fenomenal Para lo que es capturar No la verdad es que si La verdad es que viene bien Voy a quitar el azote Cuanto menos PS tenga Más daño produce Pero bueno Fuerza Es 80 de potencia Si no recuerdo mal Entonces vamos a quitarle Azote Que quita más Cuanto menos PS tenga Y es basura Es un movimiento Como lo llamo yo De ejecución Porque ejecuta ¿Sabes? Cuanto peor esté Pues más daño hace Fuerza de trajeza Y permite desplazar La roca a un lado Vale 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 Empujando por aquí Empujando por aquí Empujando por aquí Y ya la he liado Creo Porque Ahora no tengo Como empujarla Todo lo que voy a hacer Es meterla por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora bajo por aquí Meto por aquí Subo Bajo Y debería meterla por aquí Efectivamente Ahí está Ha caído La roca se ha caído Vale Aquí hay muchas más rocas Vamos a ver Si lo giro para la derecha Puedo bajarla Puedo bajarla Puedo bajarla Hasta Que no puedo bajarla más Entonces voy a meterla Por la izquierda Sí No Sí 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 Efectivamente Correcto Madre mía Estoy hecho un crack Quien diga que no Miente La roca se ha caído ¿Vale? Sí que soy el experto De los puzzles Vale Vale Si subo para arriba Para arriba Para arriba Me quedo ahí Atascado Pero lo muevo Para la derecha Vale Ya tengo el puzzle hecho Vale ¿Ahora qué? Uy Pues no te lo han hecho El puzzle Con eso no contaba yo Porque ahora se supone Que eso tendría que moverlo Para la derecha Pero si yo lo empujo Ahí Ah bueno no Espérate 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 Con esto sí contaba yo O no O sí O no O sí Sí No esto contaba yo Efectivamente Lo tenía todo calculado Y milimetrado Perfectamente A la perfección Está secada la roca La roca se ha caído No te caigas Oh Quería meter la La otra roca Joder Mike Oh Y ese objeto se coge Con la roca Tío Me he recontado De una cura Total Pues para mí Ay Dios Qué coraje Ve y ahora Me chocaría Con la roca Y podría coger El objeto No me gusta Nada Tu mierda Ey No sabía que podía Hacer eso Nunca te acuestas Sin saber algo nuevo Fíjate tú Por dónde Vale Pues Me queda Empujar Esta roca En teoría Si la empujo Hacia arriba Ey Vaya la gafa Me acabo de ir a hacer En un momento Y ahora vamos a subir La roca Vale Ya está Subida Y ahora lo que Temos que hacer Es volver Por aquí Parece que tengo Hecho un repelente Porque no se me acerca Ni un Pokémon Hombre Mejor que no se me acerquen Sabes Menos por Pulodan Pero no sé Me siento en plan Vuelo mal ¿Cuál es vuestro problema? Mijos de puta Vale Caemos por aquí Caemos justo En el sitio En el que yo quería He encontrado Máxima poción Eso siempre está bien Máxima poción Tenerla Y el dinero Que me ahorro Vale Pues Creo que Si tiro por aquí Por aquí Joder Ahora no hago el puzzle Por la tontería De que no puedo Volver Por aquí Por aquí No puedo Si hago por aquí Tampoco voy a poder Hacer nada Si me tiro por aquí Lo único que puedo hacer Es tirar para acá Ah bueno Espérate Puedo tirar para acá Para acá Para acá O es más grande esto Es más ancho No contaba No contaba con ello Y ahora sí ¿No? Uh Que mal Si me estoy dando Pasaditos por el hielo Pero porque Ahora mismo No caigo Mira voy a hacer Lo más inteligente Que puedo hacer ¿Qué es esto? Caerme por aquí Dale como he hecho antes Caigo justo aquí Y creo que voy a Para abajo Izquierda Arreba Y a la derecha Y listo Y sí Vale Golpe roca No tengo nadie Con golpe roca Un nabo que no Golpe roca Continuar movimiento Golpe roca Si quiero enseñárselo A Quique ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ha hecho Un maestro? Trajece ahí por favor Eres la prostituta Te lo has ganado Eres muy malo hijo ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué movimiento Debo olvidar? ¿Puedo olvidar Patada baja O lanzar rocas? Estoy en duda Porque patada baja A un poco muy pesado Puede joder Y bien jodido Si, si, si Si, ya Se voy a quitar por Por lanzar rocas Ignorando en el 1.1 Y todo ese rollo Patada baja Si el pokemon Es muy 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 pesado Puede hacer muchísimo daño Vamos a quitar Lanzar rocas 1, 2 y paz Entonces que si te olvida Lanzar roca Ya prende Golpe roca Y Y aún así Llamamos 24 minutos de vídeo Pensaba que Si era el minuto 17 Por lo menos Esta roca puede partir Si vamos a romper la roca Creo que me queda Un poquito para la salida Entonces no voy a dejarlo aquí Lo dejaré en la ciudad siguiente ¿Es que he encontrado Anti-derretir? Pues para mí Si me lo encuentro Para mí Ruta helada Para que alguien me explique Para qué es eso Ahora mismo estoy confuso Oh no Un Jinx Jinx Por si no lo sabía Antes Era Negro Tal vez se le tuvo que cambiar El color de la piel En la morada Porque decía que era Una imagen racista Tóca del pene Pero bueno Vale pues creo que Joder justo 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 Cuando creo que lo he descubierto Me parece Anda Un Swaina Swaina Palos Wain Mamos Wain No es ninguna tontería ¿Eh? Y es tipo tierra También Se ha hecho aguante No lo voy a matar No lo mato Así que lo que voy a hacer Es capturarlo Lo tengo a huevo ¿Por qué no? Ahí está el aguante Bueno Daría que tuviera El movimiento este Peso ball No Mor ball Rapid ball Cebo ball Rapid ball Sería para lanzarla Ya Así del tirón Voy a usar una pokeball Que tengo Nueve Bueno que tal Uno Dos Tres Y ya está Con el nabo Con el nabo Dino Dino es el nombre De este Swaina Si percibe un aroma tentador Se tira de cabeza Para encontrar El origen De dicho olor ¿Quieres ponerle un mod a Swainab? Si vamos a ponerle Dino Dino En fin Te quitamos de la lista Te guardamos Y listo Vale pues Creo que aquí Claro Algo así Algo así Y listo Ya tengo la MT-72 Que no se para que es Y para que está La estructura Esa de ahí A la derecha Ah claro Obviamente Enrique Me acabo de acordar Ahora mismo Obviamente Esperate un momentito Un jean salvaje Me he quedado un bobo Porque me acabo de acordar Ahora que Me he quedado todavía Una bailarina Que salvar De la Hay cinco bailarinas Escapadas sin problema Hay cinco bailarinas Creo que tengo un máximo Y hay una que está En el hielo Entonces era imposible Enfrentar a ellas Porque todavía no he Ayudado a la última No tengo repelente Seguro No tengo ni una ¿En serio? Joder Ve Súper repelente Usar Vale Vale Pues entonces Si yo cojo Me meto por aquí Y yo tiro recto Tengo que empujar La roca Mínimamente Una vez Porque ahora hago así Hago así Ups No Hago así Hago así Y ahora sí Consigo hierro Bien hierro Hierro siempre está muy bien Es una cosa Que tienes que tomar Todas las mañanas Hombre no Hay gente que tiene que tomar hierro Y no es coña Esto que es Una proteína Hierro Proteína Madre mía Una máxima poción Me he encontrado también Aquí está La bitch Estáis aquí Enrique Que alegría veros Mis sandalias han quedado atrapadas en el hielo Atrapada en el hielo No me muevo Ni un pelo Jijijiji Disculpadme No es momento para rimas Podréis situarse detrás de mí Darme un ligero empujoncito Pum Y le saco el nabo Y le pego un lago y le pego una colleja con el nabo sois una persona muy cortés joder, te he cortado hasta digestión muchísimas gracias para que veas naboman me llaman y si chavales, así así me eché novia vamos a ver tiro por aquí vuelvo a hacer lo mismo pero si hago así, y así, y así y así bueno, pero si hago así, así así, y así, ya lo tengo hecho jajaja, más PP bien ya tiro por aquí vale ¿cómo lo hice? ah, claro, coño así, Enrique pareces tonto pareces tonto pelotudo y ya está así se sale de la gruta helada wow, has venido por la gruta helada debería ser genial y también creo que he conseguido todos los objetos de la gruta helada vale, y entramos en vale, me ha salido el cartelito y no lo he leído, pero bueno hola, hola hola, ¿qué tal? cúrame los pokémons por favor claro vale, dame un segundo me están curando ahí gracias por esperar tu equivoco pokémon ha recobrado toda su energía vuelve cuando quiera y vamos a ver una cosita que creo que es con el no, con el pokédex no, con el pokégear con el pie con el pokégear llamando a a Lira Enrique, ¿cómo estás? en Ciudad de Andrino hay alguien que te ayuda ayuda a que tu pokémon olvide movimientos en ese lugar parece que a los pokémon también se le van a olvidar hasta los objetos que llevan aunque no eso no puede ocurrir imposible compito de la infancia entonces ¿quién era? ¿quién era, tío? el que me decía había una forma de averiguar la felicidad del pokémon joder mamá en serio es una pesada vamos a ir a recoger tus objetos y vamos a dejar el episodio aquí en Ciudad de Andrino venga hola Enrique tu madre te ha enviado venga vayas a ver si objetos venga siguientes objetos vayas no me lo puedo creer por favor Dios tengo poderes es que es impresionante vayas ah no vale que no tiene nada más me ha llamado tres veces hoy debería tener tres regalos no te lo quedes hijo de la gran bueno chavales espero que os haya gustado el episodio ya sabéis podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo si os está gustando la serie ya sabéis podéis seguirla todos los días sobre las entre las cuatro y las seis de la tarde bueno seis siete y media inclusive y nada más me despido un saludo y nos vemos mañana con más Pokémon Sol Silver así que nada más y hasta mañana adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!